... Nuevamente Salta fue uno de los lugares turísticos más elegidos en este fin de semana largo. 91% de ocupación hotelera. Hemos tenido en términos turísticos un muy buen fin de semana largo. Hemos promediado un 91% de ocupación en Salta Capital, con picos de 96 el día viernes. Hemos superado la estimación de reservas, que era del 85%. Hemos tenido los vuelos llenos, ya sabemos que venían así, de las distintas compañías aéreas el día miércoles, el día jueves. Muchos eventos que se habían organizado vinculados a la cultura, al deporte, para que disfruten salteños y aquellos turistas que nos visitaban. Muy buenos términos de ocupación también en lo que han sido las principales localidades turísticas de nuestra Salta. Me refiero a Cachi, me refiero a Cafayate. La verdad que teníamos el Festival de la Zamba, el Cumbia Fest, producciones privadas desde lo teatral, desde lo musical, como no te va a gustar, en la clásica Primera de Mayo, el Campeonato Argentino de Ruta, encuentros de caballos peruanos, 1300 personas nos acompañaban del mundo y de la comunidad de la farmacia, farmacéuticos que eligieron nuestra Salta para un encuentro recreativo y olimpiadas. Así que bueno, a todos los salteños, muchísimas gracias, porque Salta ha vuelto a ser elegida este fin de semana largo y un muy buen término de ocupación hotelera, y eso sabemos que dinamiza la economía local. ¿Qué impacto económico causó este fin de semana? Nosotros hemos hecho en este caso relevamiento hotelero diario a través de las encuestas que hace el Ministerio de Cultura y Turismo. No hicimos encuestas específicas como lo hemos hecho en Semana Santa, porque había sido muy próximo la Semana Santa. Estimamos el gasto promedio en 660 pesos, calculamos que el impacto ha sido de 32 millones de pesos. Miramos la ciudad, actualizamos datos del tiempo. Salta se presenta de esta manera, cielo parcialmente nublado a esta hora. Por el momento,